Música Bueno, Pancho ya está entrenando normal, está disponible, ya está disponible, que eso es algo, una linda noticia para todo, para todo el nivel, tanto él como también Marco, ya está disponible. A ver, yo lo repetí creo que desde el primer día que vine acá, yo siempre dije que los resultados van a mandar o hacen que yo esté en este lugar o no esté en el lugar. Posiblemente lo dije después del partido porque era una realidad más, pero lo dije siempre. Y vuelvo a repetir, para mí es un privilegio, todo entrenador es un privilegio estar en esta institución, pero sabe cómo son las reglas del juego. Yo no voy a estar solamente por el hecho de que he sido un ex-futorista, nada, yo voy a estar hasta que yo crea que pueda ayudar a la institución. Y lo dije, la conferencia previa al partido de San Lorenzo, yo no dudaba absolutamente nada de mis jugadores que iban a hacer todo lo posible. ¿Por qué? Porque lo hicieron con todos los partidos que hicimos, y lo hicieron todo lo posible, con errores, con aciertos, pero yo en ese sentido estoy muy conforme con todo lo que ellos brindan, o cómo defienden esta camiseta. Lo dije siempre, entonces no tenía después, es un resultado, puede ganar, perder, empatar, están las tres posibilidades, y es así, pero no por el hecho de que era el partido, lo dije siempre desde que estoy acá. Para Carletres, consultarte particularmente, ¿cómo te sentís vos, a ver, de lo más profundo de tu puesto? ¿Vas a cumplir un año como entrenador de Newell's? ¿A ver, en los próximos días? A ver, la alegría es el trabajo soñado, por lo cual te preparaste, en el club que amás, digo, más allá de algunas palabras, lo que se vive, ¿cómo estás vos en ese contexto? Un año como técnico, que también es válido, en el fútbol argentino, de tantas vidas y vueltas. Siempre dije que iba a ser lo más sincero posible en mi declaración, y lo tengo, tengo la respuesta, pero creo que no, en este momento evito esa respuesta, porque tendría que hablar del primer campeonato, tendría que hablar del segundo campeonato, tendría que hablar de los momentos emocionales, y me alargaría bastante, la tengo a la respuesta, ¿por qué? Porque trabajo mucho con esas cosas, pero indudablemente es un club que a nosotros los que hemos estado acá, emocionalmente nos requiere otra cosa, otro trabajo, y el desencadenante más doloroso para nosotros, que somos de la casa, es el resultado. Y en los primeros seis meses, siempre lo que hago es el crecimiento, el enseñar, y después ya llega un momento que el resultado debe acompañar, entonces, hay momentos, y los momentos emocionales están claros, pero están claros por el hecho de la responsabilidad que uno tiene, y también por lo que siente con esta institución. Gabriel, en el fútbol los resultados mandan, hubo declaraciones del actor, el presidente, del manager con nosotros, acerca del proyecto, y lo respaldan a usted con ese proyecto, el proyecto quizás a veces los resultados no acompañan, y manifestaron que, bueno, obviamente en diciembre se termina su vínculo con la institución, y que podrían sentarse a charlar ya para lo que viene. ¿Usted se sentaría a charlar ahora, en una semana, antes de que termine la finalización del campeonato, para continuar en la institución, sin depender de esos resultados que usted está hablando? Bueno, primero, yo, los resultados no es que ganan, el resultado te hace ganar, y el resultado, posiblemente para vos, para ustedes, es lo que más importancia tiene en un proyecto, que es normal, ¿por qué? Porque creo que el que da una opinión externa lo que uno hace, solo visualiza lo que quiere y el beneficio de esa opinión. Entonces creo que los resultados lo que hacen es acompañar a todas estas cosas, pero no mandan. ¿Por qué? Porque también yo tengo muchos aspectos, poder decirte, de cosas muy buenas, y que para mí también son tan importantes en ganar. El resultado, lo único que hace es que las decisiones, ya la toma, bueno, en este caso el presidente o el manager, de que no esté un entrenador, o se quede un entrenador. Y después lo otro, el presidente y el manager, en ese caso son los que deciden, ¿cómo no me voy a sentar? Primero, es un tema de respeto. Me puedo sentar ayer, antes de ayer, me puedo sentar mañana, pasado, no hay ninguna clase de problema. La relación es muy sincera, de mi parte hacia ello, y de ello hacia mi parte, así que... Y te voy a volver a los tres hechos. Yo vine con 15 años, que me llamó Jorge, el gran Jorge Egrifa, una decisión capaz que no mía, sino familiar. Después vine cuando, en el 2012, cuando tenía 34 años, que fue una decisión absolutamente mía, y aceptada por el entrenador, y ahora como entrenador, fue una decisión aceptada también, conjunta con el presidente, y me llevaré de esa misma manera. El día que yo, o yo crea que yo puedo seguir ayudando, o no crea que no pudiera ayudando, esa decisión, a mí no me cuesta tomarla, porque se siente, y como yo soy una persona que toma la decisión, a veces con bastante sentimiento, así que la tomaré, y no hay ningún problema. Gabriel, ¿cómo estás? Gonzalo Tolesco, Paras Esports. De cara al encuentro, frente a Viernes, ante Tigre, un rival que viene necesitado, que está por la lucha, por la permanencia, ¿te gustaría plantearlo de igual a igual, o esperarlo? ¿Cuál es tu postura táctica? Primero, en los planes de partido que hago, no es un aspecto importante, cómo está el rival. ¿Por qué? Porque creo que eso no es importante. Tengo otros aspectos que son más importantes. ¿Y cómo le vamos a jugar? Nosotros vamos a tratar de jugar, respetando las cosas que hacemos, sabiendo de que tenemos que defender muy bien, porque es un equipo que tiene muchísima calidad, que tiene muchísimas asociaciones, que juegan con gente por dentro, y que tiene jugadores, y si te pones a pensar cada jugador que está jugando, de dónde viene, o la clase de jugador que es, ya lo mínimo que tenés que hacer es prestarle atención más a esas cosas que a los otros muy bien, y aparte son gente que ya tiene experiencia. Entonces no lo veo importante. Pero sí que vamos a tratar en lo defensivo hacerlo en un partido que creo que tiene que ser importante y ofensivamente tratar de nosotros buscar la vía o la forma que buscamos en cada partido. Gabriel, acá. Buen día, estamos en vivo para el ET3. Le quería preguntar, bueno, se ha visto con línea de tres un equipo mucho más ofensivo, mejor parado, si cree que, bueno, va a seguir esta línea de tres o lo va a plantear de cara a las características que tenga el equipo rival, y después preguntarle si pensaba que iba a ser tan parejo el grupo en el que está en U.S. Pero una pregunta, Gonzalo. Lorenzo yo no jugué de línea de tres. Yo creí verlo con línea de tres. No, jugó Méndez, jugó Velázquez, jugó Ortiz y jugó Martínez. Pero después se adelantaba jugando de línea de tres. No. Si tiene gana, vamos a... que a mí me encanta esto. Vamos al lado. Si tiene gana. Defensivamente, ellos jugaban con tres delanteros, con Barrio, con el chico Levizamón y con el delantero, el del nueve, ¿no? Barrio. Barrio. Que ellos lo que tienen, característica de el maestro, el Pitu Barrientón, que es el que venía a jugar de externo a interno. Pero ellos tenían tres delanteros. Entonces nosotros jugamos con una línea de cuatro. Para atacarnos, para atacarnos, si es verdad que nosotros adelantábamos a los laterales porque teníamos que atacar en esa banda y defendíamos con los dos centrales y con el cinco nuestro que era Juan. Entonces, no se produzcó nunca esa línea de tres. Pero sí que en el segundo tiempo cuando yo hicieron los cambios, ahí sí, yo puse a Martino de central izquierdo y lo cambié enseguida porque ellos estaban centrando mucho y ahí lo puse a Facu Mancilla y ahí sí te digo que ahí ya lo quise. A eso, a eso me refería. Entonces, ahí ya lo quise jugar con línea de tres porque quise defenderlo también porque estábamos ellos a tener gente grande y a mí me gusta tener siempre esa línea de tres y te digo otra intimidad y la verdad que veía dos a cero con todo lo que osó digo, bueno, voy a reforzar ese juego central porque después ellos jugaron con mucha gente por dentro, se hizo un poquito desordenado el rival y nosotros lo que quería es estar bien posicionado y también que tengamos esa posibilidad de seguir jugando que eso es lo que pasó, lo puse al hicierno por banda, ahí centralizado en banda porque esa línea la quería seguir manteniendo pero pero bueno, de los dos funcionamientos yo no sé si una línea de tres es más ofensiva que una línea de cuatro, depende cómo vos querés atacar porque ahí ya una línea de tres se puede hacer una línea de dos, una línea de tres se puede hacer también una línea de cuatro, yo creo que es más por el tema de cómo querés defenderlo y cómo querés atacarlo pero sí que es verdad que nosotros estamos cambiando cuando yo llegué me preguntaron me acuerdo en el estadio y a mí me gusta jugar con línea de cuatro y con línea de tres y la verdad que esas dos cosas el equipo ya jugó ¿cómo no voy a pensar que es parejo si estamos en el fútbol argentino es lo más parejo que hay cada uno puede ganar de una fecha a otra y eso es lo lindo que tiene nuestro fútbol para mí es muy parejo Gabriel ¿cómo te va? estamos en vivo para el noticiero de la gente en la pantalla de Teleferrosario ¿cuán importante ha sido este parate por eliminatorias desde lo físico para el grupo y desde lo emocional y lo mental y lo mental igualmente por la victoria con San Lorenzo se trabajó distinto desde ese aspecto recién pero bueno no importa a ver ojalá que diga lo mismo que dije la primera porque si no me van no a ver en el tema físico hicimos hincapié en no tanto a nivel físico sino a nivel de otras cosas que quería que eran importante y después bueno ya esta semana a partir que nosotros volvimos el domingo ya empezamos a trabajar este partido y bueno a ver recién lo decía el ganar es un estado muy lindo es uno de los estados muy lindos también hay otros estados que también son importantes y son lindos pero lo que lo que hace ganar te hace traer a los jugadores otro estado de ánimo un poco más de confianza pero también quiero decirlo que también lo que o le agregaría al ganar es cómo se ganó qué se hizo para ganar y eso también es algo es algo lindo pero bueno no te voy a decir que las semanas a ver el entrenador se aprovecha ¿por qué? porque se aprovecha como hay semanas que hay derrotas no puede aprovecharse semana que el jugador está un poquito aprovecha para meterle un poquito más volviendo al tema del resultado hablaba de ganar cambia el ánimo Pielsa esta semana un entrenador que a usted le tiene mucha admiración dijo que no se considera un romántico que si le preguntan a él prefiere ganar jugando mal a que perder jugando bien pero que el camino de jugar mal no conduce a ningún lado ¿usted qué prefiere? ganar jugando mal a ver a mí o lo que yo o lo que hago es tratar de muy simple para mí para para mí para mí hay más posibilidades de ganar si las cosas se hacen bien hay otras formas de de ganar y que a veces no hace bien las cosas en el partido y ganas pero sí lo que me pasó y también hasta como jugador que en el tiempo el jugar mal vas a perder más y el jugar bien en el tiempo te hace ganar más pero no lo hablo por un libro lo hablo de experiencia que es mi vida ¿no? lo que pasa es que hoy 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 la valoración más más grande es el ganar hoy la valoración más grande es el resultado y no en el fútbol sino en la adolescencia hoy es todo ya no se no se hace un camino para lograr y ese camino es durísimo ¿por qué? porque en ese camino pasan muchas cosas pero hoy sí que todo lo que vende es el resultado todo lo que vende es ganar todo lo que que hace que todo sea sea bonito que a mí depende es el ganar pero indudablemente en esta última parte del 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 campeonato no te voy a mentir que por el bien de la institución y por el bien de los jugadores me gustaría ganar y no lo llevo a lo mío porque si yo tengo que opinar posiblemente me gustaría lo que te dije antes jugar bien y buscar ese resultado si yo digo del resultado Gabriel porque ganar para mí obviamente no es lo mismo ganar que perder de hecho usted entra en historia grande de Newells un campeonato con el Tata Martino jugando bien y quizás otros Newells de otra época no quedan en la historia porque no salieron campeón la historia de de las instituciones por supuesto que es es porque has logrado un éxito grande pero hay un hay un escritorio un médico español que era un gran cirujano y se cambió de profesión y hoy es escritor y es y salvó muchísimas vidas siendo cirujano pero ahora también está haciendo su trabajo y está salvando casi diez veces más de vida y yo lo que digo es que en la historia depende cada uno donde busque la historia yo posiblemente capaz que esté mucho más tranquilo tuve la posibilidad de ganar ese campeonato pero posiblemente me quede más tranquilo con otras cosas que no que no con con un campeonato o con un partido sino con todo lo que uno va construyendo en su vida y para mí lo más importante es como yo construyo mi vida tuve éxito bueno tuve suerte o tuve no sé o algo pero y si no hubiera ganado quedate tranquilo yo estoy pero yo estoy contento con mi vida como la hago ¿vale? aunque aunque no hubiera ganado tengo compañeros que no han ganado y entran en la historia o en su propia historia que eso es lo más lindo sí que después institucionalmente se ven los futbolistas pero que salieron campeones pero hay mucha gente muchos jugadores que no pudieron salir campeones pero también están yo he leído el libro de 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 Newber's Old Boys y se y está escrito en la historia de gente que no han ganado títulos y están en la historia porque los que escriben esos libros saben de historia de Newber y posiblemente no han ganado ningún título pero están ahí adentro entonces lo llevo más a que la historia es con de la vida y no es el resultado no 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 para mí hay otra el éxito el éxito va en la construcción en los en los golpes de cabeza en las derrotas en el fracaso eso es eso es una eso es la historia que a mí me gusta vivir y ojalá que la pueda seguir viviendo hola Gabriel suena esto al día con el prosa eh Juan hablando de lo que vos estabas diciendo yo me acuerdo de esa vez que Ferreira salió silbado contra argentino y vos en conferencia dijiste que iba a cambiar su silbido por aplauso ¿no? pasa si lo lograste eso también tiene un gran valor yo y otra lo hizo pero pero no porque me quiera llevar no no pero digo el que el que pide la pelota entre líneas y el que hace un esfuerzo y el que vuelve a pedir después de una equivocación y la vuelve a fallar y la vuelve a pedir y la vuelve a fallar hay muchas más posibilidades que esas cosas se vuelvan a tu favor y eso lo hizo Cristian pero es un aprendizaje uno tiene que aprender también de eso si claro como recién le decía los golpes de cabeza todas las cosas yo no sé a ver pero esto es normal yo no sé que vida tendrán ustedes pero yo creo que no tendrán todos los días color de rosa ¿no? en todo y todo y bueno y hay que pelearla lo que pasa es que bueno nosotros sí que es verdad que somos gente y más en este deporte que somos gente pública que debemos y que estamos pero a todos y encima lo que hacemos es o tratamos de hacer estas cosas para darle alegría a la gente y a veces bueno pero creo que es todo todos pasamos por cosas de estas tormentas y lo que hay que hacer es es creer en uno y seguir confiando en uno y caerse levantarse y a veces no hay no hay fuerzas para levantarse porque somos también personas pero bueno si vos tenés confiadas y crees en tus cosas a meterle y otra de las cosas que te quería preguntar me quedé muy enganchado con el segundo gol de San Lorenzo que hace Ferreira San Lorenzo digo eso es mucho trabajo ahí hay mucho trabajo de definición de jugar sacar la pelota del área quien la encuentre de frente porque lo que hace recalde también es trabajo la verdad y le pido disculpas no vi los goles de San Lorenzo pero fue por una decisión mía es decir que ya me quiero después del partido ya me olvidé y ya me metí en otra cosa pero sí después le quiero reconocer que tratamos de hacer cosas de esas y tratamos de trabajar para que después se vean y bueno y vuelvo a repetir en esto que es una de las cosas más lindas y más difícil que pudimos obtener esa secuencia de pase y pudimos obtener el gol que eso lo que hace es que usted hoy hable de eso pero también como se lo dije la primera jugada que tuvimos acá contra ellos también se hizo no sé si tanta circulación pero se llevó por la misma vía pero Cristian no lo hizo y esta lo hizo y bueno y por qué porque se insistió en seguir intentándolo para que eso se produzca yo creo que cambia un poco de patear a definir creo que Ferreira ahora está definiendo no está pateando a la mierda sí me parece no sé la verdad que la verdad que le tengo que reconocer que definió muy bien el partido contra Independiente no se acuerda que también ahí jugó definió muy bien es una calidad pero bueno tiene calidad si lo compara conmigo yo pateaba no definía yo le hablo como hincha no soy periodista nada más está bien pero sí sí a ver hay que reconocer que que definió muy bien el golpeo y la ejecución fue muy buena Gabriel ya transcurrieron varios encuentros del semestre quería preguntarte si se puede hacer ya un balance del mercado de pases no toca diferencia el primer mercado del mercado de pases no toca diferencia el primer mercado de pases son menos los jugadores que llegaron que tienen minutos asiduos en el primer equipo por eso quería preguntarte si crees que es un mercado de pases que se hizo más pensando en el futuro del club que en el ahora o qué apreciación tenés ya di la valoración del mercado de pases el primer mercado de pases era una forma de trabajar con otra gente que tenía a Gran Horacio que tuvimos ahí algo que no nos imaginábamos porque habíamos proyectado muchas cosas y bueno cuando el el jefe de orquesta no está los demás lo que tenemos es que empezar a a crecer más rápido para estar pero bueno indudablemente la edad de los de los de los jugadores de estos que vinieron acá te hace pensar y que está muy bien que en un futuro de de la institución yo creo que hay que mezclar las dos ¿por qué? porque volvemos a lo a los de antes este club necesita resultados si no por más que yo se pueda decir que esto el futuro el futuro pero si no si no conseguís resultados y al chico hay que hacerlo crecer lo más rápido más de lo que se pueda un chico que viene de otro de otro país que necesita una adaptación y nosotros en 20 días lo 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 quisimos poner igual que el que ya estaba hace 8 meses y no se puede así que es la valoración va 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 una forma tuya por el tema de la edad y después por lo por por la calidad de los jugadores ¿cómo está Esteban Fernández en esa adaptación? Bien Esteban la verdad que está bien se está adaptando está jugando más en reserva tiene dos jugadores en esa en esa posición donde a veces uno no lo puede trabajar en la misma calidad y el mismo tiempo que los demás entonces en eso ahí a veces uno no 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 le da el mismo tiempo de que están los los otros y bueno y es lo que tiene que hacer de estar en ese en ese en estar en ese puesto empezar a demostrar y bueno y ahí lo llevas a su personalidad a sus ganas a su talento a su a su a revelarse en decir bueno tengo que ahora estar yo con mis propios herramientas para poder que el entrenador vea que esté ahí en el mismo nivel y ya y ponerse pero bueno es un chico que que también necesita aparte mejor yo te completo abriel que que ves de carlos ordonis y si pudiste charlar con él después de una situación tan atípica como tener que salir un lapso tan tan pequeño dos veces de un partido por lesión sí sí claro que hablé con carlos pero bueno son episodios de de partidos de fútbol pero te vuelvo a repetir un chico que que viene de otro país de otra costumbre que necesita su adaptación y encima que creo que una de las cosas que no tuvimos una preparación para que él empiece a estar más en sintonía con sus compañeros él llegó nosotros en competición y a veces en competición bueno tenés el tiempo de otras cosas que tenés en una preparación que esa es la diferencia Gabriel para completar la pregunta del colega ¿cómo se encuentra anímica futbolísticamente y mentalmente Carlos Ordóñez con respecto a que no viene jugando y eso? a ver uno trata de ayudarlo y uno trata de hablarlo y darle todas las cosas pero me imagino que él con estas cosas se se bajoneará un poco y y el hecho de que de no poder estar y esos episodios pero vuelvo a repetir son cosas que pasan y que hay que hay que hacerse duro y hay que seguir para adelante y hay que estar con él Gabriel estamos a casi seis fechas de finalización de campeonato Astorio dijo que es muy cara la opción de compra de Cristian Ferreira que habrá que ver qué pasa con Iván Gómez ¿usted considera que eso puede llegar a jugarle en contra a sus futbolistas saber que quizás por ejemplo Ferreira no continúa si no hacen la opción de compra? bueno primero disculpadme pero no tengo la información si es alto o bajo no hablé absolutamente nada de los jugadores que yo me refiero si puede llegar a perjudicar saber que quizás no hacen uso de opción de compra no 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 en el análisis que cuando vine hice un análisis dejé bien claro las cosas cosas que nosotros con Horacio creíamos que se debían hacer y lo llevo más por esto se cumplen esas cosas o no se cumplen y nada más o se trata de llevar a ese proyecto o a esa a esa opinión o a esa forma de ver las cosas del entrenador se habla no se puede si se puede y después la decisión se tomará pero como todo porque esto es acá posiblemente hay cosas que no dependerán de la institución no se ponen a no sé cuál es la cifra pero eso primero es un tema que se tendría que haber solucionado muchísimos antes los fines de contrato y después no dependerá de Newell porque tampoco Newell tendrá su presupuesto y ahí es muy fácil sí que sí que creo y sí que sé que harán un esfuerzo para tener a los chicos que anduvieron bien que sigan porque eso también es bueno para la institución pero no al respecto después uno tiene que analizar tiene que ver bueno esto sí esto no y esto no se hablará como lo hablé en su momento muy bien muy tranquilo y después se verá a ver cuáles son las decisiones pero no no tiene nada que ver mi continuidad porque sigue Gómez o sigue Ferreira o no sigue Gómez o no sigo Ferreira no y ¡Gómez! 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 Gracias.